Bienvenidos a un nuevo juego en el canal, Party Games. ¡Comenzamos! Vamos a poner primero un torneito. Luego vamos a poner el elefante. Vamos a elegir los minijuegos. ¡Let's go! ¡Wow! ¡Muy rápido! ¡Tenemos ganador! ¡Vamos al siguiente! ¡Vamos! 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 Si os gusta mi contenido, como siempre, suscribiros y apoyarme con vuestro like. Como llegamos hasta arriba. Conseguido. Venga, lleva el arrojo. Llega el azul también. Y el arrojo. Venga, ganamos este torneo. Es que es mejor. ¡No! 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 Voy a hacer la vuelta. ¡No! 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 Ojo, que nos echa Andy. ¡No! 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 Te ayudamos al último. ¡No! ¡Nista! Se ha marcado solo. Perfecto. 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 Okay. Perfecto. 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 ¡Gracias! Vamos al segundo, nada más ¡Gracias! 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 Casi está jugosa a punto 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 Casi está jugosa a jugosa 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 a jugosa Casi está 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 jugosa a jugosa ¡Gracias! 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 ¡Ojo! No importa nada ¡NOTHING CAN STOP ME! ¡Gracias! 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 Muy bien, esto ha sido todo. Como siempre, no olvidéis suscribiros, apoyarme con vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!